buenas seguimos aquí con los parejos vamos a hacer una conquista rápida de inglaterra y va a ser un capítulo corto con la guerra con inglaterra pues para el capítulo vale y a ver si podemos hacer un ataque sobre flandes sin que entre borgoña ya que es factible así que lo podemos hacer perfectamente vosotros venimos aquí vale esto que es tengo un mercante aquí que no sé qué hacer mercante vale hemos perdido hay un barco mercante perfecto vamos a juntarlos a estos y atacados esto es aquí los transportes ven aquí a zelanda vamos a ver ganan o no ganan vale si les ganamos donde se retiran por aquí vamos a copiar estos de aquí vamos a meterlos también aquí en zelanda vale hay mucho ajetreo porque ahora están saliendo barcos y tal así que hay que esperar vale vamos a ver si pillamos a estos vale otra cosa que quería hacer es coger esto este pez de ahí uno más de asedio para los generales y y más capacidad de asedio vale vale puedo convertir otra provincia vamos a convertirlo vale hay que aumentar un poco el desarrollo de esto de esto vale entonces el desarrollo ese y hay que ir planteándose atacar a aquí a fulandés también antes quiero tener un poco más claro el tema de Inglaterra vale cogemos dinero astiobélico perfecto bien vamos a por ellos no quiero que tomen ese fuerte a ver yo necesito solo eso y que te quites la alianza con Austria pero si no te la quitas tampoco me preocupa eh vale tenemos que atacar ya este muestra su prioridad es que tienen bastante más tropas que yo vale batalla aquí de estos habrá que organizar después las flotas eh vale ha muerto un líder que se ponga aquí y ahora sacamos otro rápidamente vamos a sacar otro vale perfecto y vamos a luchar contra ellos vale se van lo pillamos ahí no hay wipe no vale tengo ya sí superioridad perfecto vale una revuelta ahí vamos a perseguirlos vale aquí a Somerset vale a Wessex vale perfecto vale perfecto vamos a hacer una conquista así de rápida un carpet rico rico vale 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 vamos a sacar toda la puntuación de guerra que podamos eh vale ponemos estos vale Zelanda vale tenemos tropas ahí para pararlos perfecto vale 25 de administrativo fuera que más podemos hacer disturbio no estaría mal vamos a coger de disturbio vale 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 no viene por coño vamos a empezar a atacar a Flandes vamos a meter esto de refuerzo a ver a ver la guerra vale 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 perfecto vale Inglaterra está totalmente tomado aún así está lejos vale vamos a juntarnos dos aquí eh puedo entrar o o no puedo entrar vamos a entrar vamos a entrar con todo vale aceptar la paz eh espero que no se metan vale estos se quieren rendir vamos a esperar porque se van a rendir y vamos a cogerle toda Irlanda eh damos autonomía vale vamos a por los rebeldes vale me han pudo a ver vamos bien eh aquí pego un cañonazo a eso por favor sácame esta flota para bloquear ese puerto vale vale perfecto liberamos liberamos esa provincia y ahora vemos a ver que hacemos con Inglaterra vale eh se me están metiendo por aquí orden libona también estoy en guerra con ellos vale a ver quien se ha metido esto vale vale bastante peña vale este aquí vamos a ver Inglaterra si se quiere rendir vale cae Colding podemos ir a Berlín si podemos ir a Berlín vamos a Berlín vale combate aquí con pesados mis pesados no están aquí están aquí vamos a ver si los pillamos vamos 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 vale meto mis barcos vale bien perfecto hay que hacer el bloqueo vale y seguimos peleando aquí vale está lejos pero bueno vale pegamos un cañonazo no porque hemos roto las murallas vale muchas batallas de barcos vamos a mejorar con ellos vale un rebeldes ahí en el norte no puedo hacer nada de momento vale este ya está en bajo vale se ojo está cerca ya vale se están metiendo vale hay que ir corriendo a liberar esto tú que no te vas pero no tardarás vale vale pretendientes que que dolor tío no salen rebeldes y estás conquistando eso es un dolor vale si 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 quedaros ahí si por mi vale se van vamos a esta fortaleza vale ah encima yo no he tomado esta fortaleza bien la ha tomado otro vale que pasa con orden libona vamos va que está cerca está cerca vale parece bien vale ya está casi que si este tiene ha caído vale puedo tomar esto vale retírate perdí un barco mercante o un barco de transporte no hay problema vale pega un cañonazo ahí vale tú te rindes ya ¿no? un vez más ha caído dos partes tú chel cae vale Sajonia vamos a por Sajonia eh Brandesburgo te rindes sí preparaciones sí vale fuera ya con eso les hemos quitado bastante fuerza te rindes tú sí vale le quito Irlanda entero vale vamos a poner rebeldes vale y vamos a llamar a aliados llamar vale y coreamos esto vale perfecto vale ahí no pueden tomar eso necesito desviar un ejército a trabajar con estos rebeldes sí o sí vale y defender esa fortaleza por supuesto vale vamos a defender la defendemos vale han tomado el fuerte vaya vale si hay que ir a bolsos rebeldes vale esos que se encarguen ahí vale tengo que hacer revisión de la flota pero no la voy a hacer ahora voy a acabar la guerra y ya está vale de aquí necesito esto esas provincias a ver si no necesito eso vale entonces estaría un par de guerras de Inglaterra que eso es fácil vale destituimos porque se ha metido a Austria aquí vale hay que sacar a Austria vale flota vale 3D fuera a Kersun a ver quien más Brucewick vamos a por Brucewick vale tenemos excedente de Diplo vamos a gastar un poco en coger culturas vale escorcesa montañesa irlandesa vale vale perfecto colonialismo vale termino con eso que liberen esas provincias y ahora volvemos con este ejército a ver estos vale se están pegando vale acabamos con una flota voy a separar los transportes y me voy a traer aquí bueno a ver estos 3 de transporte los voy a poner aquí en un momento vale aquí hay 27 y 3 pesados vale vamos a sacarlos ahí este vamos a recuperar estos barcos vale 50 flota grande están ahí arriba vamos a sacarle estos transportes y los vamos a meter aquí vale goringa cae vamos a a ver quién más vale esta fortaleza vale y estos reparaciones y dinero más fuera uno menos vale 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 estos ya están liberando eso que liberen eso y que vengan aquí vale la flota esta no tiene transportes pero hay que recuperar estos de aquí vale toda esta flota de aquí tú estás bien así vale y estos barcos que pasa con ellos vamos a man vale he perdido ahí una batalla vale nos tiran solo necesito eso pues no tengo la fortaleza donde van vale esa junia pedir paz y reparaciones de guerra vale me persiguen creo que me persiguen vale vámonos al norte vale vamos a pagar la institución y mejora de tecnología entrarán o no entrarán vale si entran vale perfecto vamos a hacer el combate desde aquí estas tropas que vale están de camino tú fuera tú aquí con estos vale otra batalla aquí que está difícil vale vienen con todo me tengo que retirar 25 vale lo puedo retirar ahí vale vamos a retirar estos aquí empieza galeones vale galeones parece correcto tengo que recuperar esos esos tengo que recuperar esos transportes de ahí vale me están ocupando por aquí eso no me interesa vale es que tengo que juntar los ejércitos sí o sí si no va a estar difícil vamos a dejar que se recupere eso y vamos a coger esta flota de aquí y vamos a por ese ejército si no no vamos a ganar vale cárgate en el transporte y viene aquí aunque lo suyo sería que sacara primero a aquellos de allá vale sacar a esos de aquí vale chaval vale perfecto vale eso no lo pueden tomar vale pues volvemos vamos con todo ahí con 2k 560 me sacan bastante lo bueno es que he conseguido sacar algunos de la guerra vale vamos a pasar con estos este tiene asedio vamos a bloquear con este y este de refuerzo vale rompemos no sobran los puntos así que no hay problema vale que como vieras me liberé por ahí pasa ahí tú vale ya empiezan a haber tropas aquí 30k madre mía vale no puedo conquistar eso vale no hay problema ya iremos a por ellos ahora después vale aquí uno y aquí otro porque no puedo ir vale solo ahí y otro aquí no me va a dejar entrar ¿no? sí vale sí me dejo vale vamos a atacar ahí vale wipe y cancelamos vale he dejado la coalición perfecto cancelamos esto vale a ver cancelamos eso ¿quién podemos sacar de la guerra? así rápido no me jodas a ver si Borgoña se ha metido vale tú bloquea esto por favor ese transporte que venga aquí que hemos capturado vale eh Austria se va de la guerra a ver si se quiere ir no no se quiere ir vale 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 es que están por aquí ahora se han venido por aquí vale han sacado la pirada de la guerra no hay problema vale pues lo suyo es coger esta flota de transportes y no puedo llevarme otra vale y y rápido para allá vamos a desembarcar si vamos a hacer un desembarco ahora un segundo a ver que llegue el barco ese vamos vamos vale vale cogemos esto y cogemos esto vale y desembarcamos allí operación anfibia vale tengo que subir ahí arriba también operación anfibia vale cogemos otro barco y nos metemos aquí y los otros empezar a liberar nos alegramos vale 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 no ha caído la fortaleza eso me gusta eso me gusta 60k cuidadito 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 vamos a retenernos un poco vamos a retenernos vale los sacamos los sacamos de aquí si los sacamos vale los hemos sacado volvemos aquí a ver quien se quiere ir colonia no te vas Austria no te vas pero por poco para que vengan estos aquí cargamos y nos metemos aquí en Finlandia vale mientras vamos haciendo ahí así quítame vale operación anfibia operación anfibia vamos vale wipe vale atacan a ellos ahora así aguantamos vale se llevan malus malus vamos 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 bien 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 ahora sí a Austria no te vas operación anfibia otra vez operación anfibia vale vamos 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 tenemos que ganar esta guerra si no no podemos con ellos vale 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 Tampoco, orden libona, tampoco. Y el palatinado tampoco, vale. Con lo que tenemos, no quiere darnos eso, pero por poco, vale, vale. Ya es cuestión de esperar. Vamos a esperar. Vale. Vale. Ah, está lejos ahora. Está lejos. Vale, aquí no tengo almirante y debería tener un almirante. Voy a coger a este. No, sí, yo quiero que te rindas, la verdad. Pero no te rindes. No, mercantilismo. ¿Te puedes rindir, por favor? Vamos, va, ríndete. Vale, vamos a coger a estos como en general, vale. Vamos a subir al barco y vamos aquí. No se rinde, ¿no? Vale, pues vamos a liberar algo. A ver si podemos liberar y un combate por ahí. Y avanzamos. Vale. Absolutismo. ¿Te rindes ahora? No. Ahora sí, vale. Recupero esa sí. Vale. Perfecto. Vale, tú quédate aquí. Con la flota. Vale. Tú vuelve atrás. Y ponte... Eso. Rebeldes. Tú igual. Rebeldes aquí en la isla. Vale. Y... Coreamos. Perfecto. Vale, me dan poder y cambio mensaje. Todo lo que vale. Factorías a tope. Vale. Y hay que reorganizar todas las flotas. Vale, a ver. 56. Vale. Esta es la flota de pesados. Vamos a Salanda. Esta es la flota de Sevilla. La de Lubeck. La del canal. Hay que quitar el pesado de este de aquí. Vamos. Y hay que hacer... Eso. Vale. La de costa de marfil. Vale. Que hay que recuperar eso. Vale. Costa de marfil. Transportes. Transportes. Vale. Otra flota ahí. Esto pues. Tuva a Salanda. Vale. Nos organizamos flotas. Otro pesado. Viene la flota de pesados. Vale. Quitamos al almirante este. Este tiene almirante. Este no tiene. Almirante aquí. Y... Sevilla tienes al almirante. Vale. Y otra aquí. Vale. Y estos que están sueltos. Que es... Dos pesados más. Vamos a meterlos. La flota. Y lo organizamos. Vale. Esta flota. Otra que podemos meter... A piratear. Sevilla. Mar Blanco. Costa de marfil. Cabo de buenas penas. Vale. Vamos a Mar Blanco. Y le metemos 15. Le metemos 15. Vale. Vale. Está todo organizado otra vez. Vale. Está todo organizado. Vale. Está todo organizado. Vale. Perfecto. Pues nada. Ya hemos recuperado esta zona. Y ahora solo nos falta declararle que raza y la terra. Una detrás de otra. Y ya está. Y si eso... Comernos... Tres guas. Y también. Si hace falta. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Y ya está. Ya está hecho esto. Espero que os haya gustado. Y si es así. Pues nada. Like y suscribiros. Venga. Venga.